Saludos. El tema quizás a usted le parezca reiterativo, pero lo cierto es que la realidad que estamos viviendo indica que no es ocioso volver a reflexionar juntos sobre los cuidados que debemos tener en cuenta ante la pandemia de la COVID-19 en territorio nacional. Durante la última semana las estadísticas del Ministerio de Salud Pública en nuestro país han anunciado mayor número de contagios. ¿Le parece entonces que debemos estar tranquilos? ¿Le parece que tenemos que bajar la guardia? Un repaso al escenario de otras naciones que precedieron a Cuba en el diagnóstico de la enfermedad apunta a rebrotes mundiales del SARS-CoV-2. ¿Se ha puesto usted a pensar cuál ha sido una de las causas sociales fundamentales para que así suceda? Exacto, la indisciplina ciudadana. Por eso me permito repasar algunas consideraciones de la Organización Panamericana de la Salud ante tan difícil situación epidemiológica. Veamos. Limita las reuniones sociales y sitios aglomerados. Es el cuarto de los puntos y justo aquí me quiero detener porque pareciera que la irresponsabilidad social está echando por tierra el esfuerzo de muchos, sobre todo del personal sanitario en primera instancia. Desde el mes de marzo, las jornadas para los cubanos se han vuelto infinitas y cuando las esperanzas apuntaban a que el escenario volvería a recuperarse paulatinamente, noticias nacionales comenzaron a anunciar eventos locales de la enfermedad por la poca percepción de riesgo. Para suerte de los tuneros, hemos navegado en aguas más pasivas, pero reza el refrán que cuando usted vea las bardas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo. Han sido días difíciles, muy intensos. La COVID en Cuba no ha finalizado. Piensa en los riesgos y actúe en consecuencia. Hágalo por usted, por su familia. Soy Natacha Díaz-Bardón y le invito a próximos apuntes.